Vamos con mi tocayo Alfredo Gutiérrez, una canción, La Llamada, vamos a interpretarlo con él, vámonos con La Guacharaca, el paparazzi de la fama, vámonos. 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 Ay, qué tira, pensé yo que es el amor que hace mi amada mujer. El rey no fue pa' mi vida, me mataban los colores. El rey no fue pa' mi vida, me mataban los colores. Vaya con mi tocayo Alfredo de Jesús Gutiérrez, vital, cantando una canción, la llamada, recordar es vivir con el paparazzi de la fama.